Hola mi felicidad, que alegría que tengo que estás conmigo acá en este rinconcito feliz de mi cocina. Si venís por primera vez mi nombre es Rosa y mi canal Ascua Rosa Recetas. Hoy tengo una idea de cómo hacer pollo que queda espectacular, va al horno, lo voy a hacer con papas o batatas dulces y bueno, espero que salga súper rico, me voy a poner inmediatamente en mi cocina a prepararlo y es una recetita muy fácil y exquisita. Así que allá voy a prepararlo. Besitos, chao. Pechugas de pollo rellena de jamón y carne. Queso a la naranja. Los ingredientes te los voy a dar así, hablando, pero al final vas a poder usar el escrillo porque los voy a poner por escrito. Y vas a necesitar una pechuga de pollo. También vas a necesitar unos 100 gramos de jamón cocido. Y 100 gramos de queso cortado de fetas, el que más te guste. 3 cuartos tazita de miel. El jugo de una naranja. Una tazona de pan rallado. Si te gusta le puedes agregar un poquito de miel, la sal a gusto y también aproximadamente una tacita de aceite de oliva. Un nylon, una cuchilla, un pincel, un martillo y además un exprimidor de jugos. Y también un poquito de escarbadientes. Lo primero que tienes que hacer es cortar la pechuga del pollo a la mitad. A la mitad, pero te frenas cuando estás llegando al centímetro porque te va a quedar en forma de mariposa. Despacito, despacito. Luego si tu pechuga es media gordita como esta, le puedes hacer unos tajitos para poder expandirla más. Porque ahora vas a usar el nylon, lo vas a poner sobre la pechuga. Esto es para proteger la carne y le vas dando unos golpecitos con un martillo de cocina o con lo que tengas práctico en casa. El martillo de cocina ayuda a, ya que es pesado, ayuda más fácilmente a hacer la carne más finita. Bueno, extraes el nylon y podes agregarle un poquito de sal. Y un toquecito de pimienta. Yo elijo dar la vuelta, ya que me parece más firme donde la martillé. La voy dando vuelta para así poder ponerle todo el relleno. Y agrego el poquito más de sal del otro lado. Agregué otro poquito más de pimienta recién molida. Esta pimienta es muy delicada. Y bueno, luego fui agregando los trocitos de queso cortados en feta o cortado a máquina. Y ahora le toca el turno al jamón cocido. Si no te gusta el jamón cocido, también podes utilizar el frío. Y ahora voy formando un rollito con toda la carne de pollo, toda la pechuga. Delicadamente voy girando hasta que se cierre toda esta preparación. Con la ayuda del nylon la voy envolviendo toda. Me aseguro bien que no quede este... Digamos, pechuga de pollo sin envolver. La aprieto bien para darle más consistencia. Dejar en la heladera 10 minutitos. Mientras tanto te preparás la salsita a la naranja. Bueno, esta es una naranja que realmente rindió muchísimo. Sacó mucho, mucho jugo. Y le agregás un poquito de pimienta. Y luego tenés que usar una linda sartén bien grande. Y volcás el jugo de la naranja con la pimienta dentro de la sartén. Luego le agregás toda la miel. Y ahora agregás una tacita de aceite de oliva. Si no tenés aceite de oliva, podés usar el aceite común. Mezclar todo muy bien. Y ahora colocás en una hornalla no muy grande. Con fuego al mínimo vas a ir mezclando cada tanto. Hasta que comience a hervir. Y una vez que se redujo un poco todo... Digamos, se redujo este juguito, vas a apagar el fuego. Mientras tanto, vos preparando y pelando una batata. Yo consigo batatas de este color. Afuera es de un rosadito y adentro es de un color naranja. Entonces, es un poco particular, un poco diferente. Que a mí me encanta. Bueno, y la voy cortando en rodajas de más o menos un centímetro. Dejar aparte y ahora sacar de la heladera la pechuga en rollito. Y así va sacando todo el nylon. Porque parece mentira. Esto le da, al enfriarse la carne un poco, le da una rigidez aún mejor. Volcar en un plato un poco de pan rallado. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga para poder envolver todo con este pan. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. Y ahora, tenés que agregar el rollo de pechuga. el pan donde está la abertura de la pechuga para cocinarla le agregué unos escarbarientes así sencillitos y derechitos derechitos para después verlos enseguida cuando están cocinados bueno agregas en una fuente un poco de aceite y agregas toda la pechuga y las rodajas de batata a su alrededor el horno está a 180 grados ventilado y a los 15 minutos lo voy a girar ya que así voy a girar también las batatas y toda la preparación para girar la pechuga tengo que sacar todos los escarbarientes como verás no hay nada que hacer con la pechuga de la pechuga de la pechuga de la pechuga como verás no hay problema porque ya quedó bastante sellada y el quesito que se salió un poco lo pongo arriba bueno y ahora va de vuelta al horno más o menos otros 15 minutos y ya esta comidita va a estar rápidamente terminada bueno pero falta lo más rico de todo lo más rico que es este juguito de naranja realmente hace la diferencia ya esta salsa como podrás notar quedó que parece una mermelada quedó genial ideal para pincelar sobre este arrollado de pollo relleno quedó espectacular realmente te la concepto que era como si como una mermelada porque al tenerla bien y tiene una comida agridulce bueno que en casa a todos nos encanta es cuestión de probarla porque con la naranja es muy muy rica y acá te hago ver qué linda que está realmente me encanta tengo que hacerlo varias veces más realmente tengo que homenajear a este amigos míos que vengan y para servirle este pollito esta pechuga de pollo que quedó increíble y acá te hago ver qué tiernito y qué jugosa pechuga bueno ya no tengo más palabras y Poneme un like si te gustó esta idea Y si no estás suscrito, ¡suscribite! Ahora te voy a dar los ingredientes por escrito para que puedas hacer el description en tu celular o captura pantalla Vas a necesitar para esta pechuga rellena de jamón y queso a la naranja Una pechuga de polvo 100 gramos de jamón cocido 100 gramos de queso en fetas 3 cuartos tacitas de miel Un jugo de una naranja Una tazona de pan rallado Un poco de pimienta Un poco de sal Y una tacita de aceite de oliva Espero que la puedas hacer ¡Saludos! Acá tengo mis cocos Tengo que abrirlos Y esto tiene que ser un video porque lo he prometido Espero que me veas la próxima abriendo los cocos Y que de a poquito vaya cumpliendo todo lo que prometo ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo voy a hacer todo! ¡Chau!